Ralf Schumacher salió al paso de Max Verstappen, quien amenazó con dejar la Fórmula 1 si persisten las modificaciones en el formato del campeonato. Espero que no haya demasiados cambios, de lo contrario no lo haré y no estaré aquí por mucho tiempo, señaló el neerlandés hace unas semanas en referencia a las carreras sprint y cómo afecta el calendario de los fines de semana. Ante ello, el ex piloto de Fórmula coincidió con Mad Max que el calendario ya está saturado. Por otra parte, el hermano de Michael Schumacher considera que eliminar algunas prácticas afectará en la formación de pilotos. La inclusión de varias carreras sprint es una gran desventaja para los equipos pequeños y para los jóvenes. Habrá menos entrenamientos libres y pocas pruebas para las escuderías. Eso sí, el alemán restó importancia a la amenaza de Mad Max de dejar de correr en la Fórmula 1 en un futuro cercano, puesto que la categoría seguirá evolucionando. Y es que Ralf Schumacher considera que las palabras del neerlandés Red Bull son por el miedo que tiene de que le den alcance en el campeonato. Entiendo su actitud porque hay muchos riesgos por el mayor número de sprints, pero aún así, le pagan por hacerlo. Si quiere ir, entonces que se vaya. Concluyendo que su retiro no acabará con la Fórmula 1, y lo digo por mucho que me guste él como piloto.